¡Muchas! Haces eso insensible. ¡No, no! ¡Tacate! 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 ¡Que te parió! ¿Qué tenías? ¡Nunca! ¿Pero qué tenías? No sé qué tenías. No sé qué tenías. ¿Por qué se fijara eso? ¡Sssh! Acá. Un collar de brillantes y tupides divino. Es tan espectacular que parece bueno, con los alos haciendo fuego. Es tan espectacular que parece bueno. Es tan espectacular que parece bueno. Bueno, volvimos enseguida con el señor Tato Bores, que nos va a contar cosas maravillosas. Qué lindo programa que hiciste. Quí lo hago que se armó con ese programa. Con el nuestro. No. Quí lo hago que se armó con ese programa. Quí lo hago que se armó con ese programa. La de... El puso. Ya jodí pum. La puso. Ya jodí pum. Ya jodí pum. Pero la famosa no huele a Parson y la otra yegua, ¿cómo se llamaba? Elsa Maxwell. Esa podría destruir una persona. Ay, estamos en el aire. Estamos preguntando sobre la salud de Berta, pobre, y Tato nos estaba contando. Estamos en el aire. Estamos preguntando sobre la salud de Berta, pobre, y Tato nos estaba contando. Y el otro... Gracias, José Luis. Gracias. Qué bueno es este. No me lo puedo comer, pero qué rico. Buenísimo. Es mi dieta. No me lo puedo comer, pero... 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 Qué rico. No sabía qué decir lo del forro. ¿Dónde está mi forro? Acá. Nunca vi un forro. ¿Cómo será? Digan, digan lo que quieran. No, eso no podés pasarle igual. Nunca vi un forro. ¿Cómo será? Digan, digan lo que quieran. Ellos dicen... Hiciste primero radio que Televisión Ilógico, si empezó en el 40. Pero no me hagas preguntar esa pelotudez. Hiciste primero radio que Televisión Ilógico, si empezó en el 40. Pero no me hagas preguntar esa pelotudez. Yo lo voy a ir nombrando, ustedes me dicen presente y todas más. Pingüino. Presente. Capitán Pitulín. Presente. Capitán Pitulín. Hola, Capitán. Pajarito. Presente. Bajo. Ah, no. No, no, perdón. Pajarito era el bajo. Pajarito, entre comillas, era el bajo. No, perdón. Pajarito. Bajo. Ah, no. No, no, perdón. Pajarito era el bajo. ¿De qué trabajás? De, soy cuidador de autos. Ay, qué bien. Corredor de autos. No, cuidador. Ah, corredor de autos. No, cuidador. Ah, corredor de autos. No, cuidador. Profesión. Actriz. ¿Qué es esa cara? ¿Qué es esa cara de loca? Creo en su palabra. Creo en su palabra. Creo en mi palabra. Profesión. Actriz. ¡Coco! Silencio. ¿Cuándo empiezo a romper los huevos? Hace años. ¡Qué bonito! ¿Cómo se la dejé picando? ¿Cuándo empiezo de verdad? ¿Cuándo empiezo a romper los huevos? Hace años. ¡Sí, sí, sí, sí! Inclusive tenemos un pavillón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia. ¿En serio? Eso, totalmente no. Ah, esperemos que no resistan. Es bueno, podría ser, no sé. ¿Cómo podemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Totalmente no. ¿Qué es eso? una boluda. ¿Se rieron en el control? ¿No se rieron en el control? No nos ríamos por eso. No se rían ya, se tiraban abajo. No se puede creer. Mande para causa Casillo de Correo 1000, para Casillo de Correo Luzana, Casillo de Correo 33-24, anda cagá. ¡No, Luis! Por favor, ¿eh? Por favor, ¿eh? Me dé la cabeza. Ahora me dio ganas de comerme una pizza porque al final yo también me estoy privando. Me estoy privando de todo. ¿Qué querías que hiciste, Susana? Por favor, dulce de leche. ¡Ay, mamá! O con batata dulce de batata. Con dulce de batata. Tengo que estar flaca para el rock. Si no, no me va a mover, pero ni Goliat. La primera vez, la gente va a saber la realidad. Son más petita que yo. ¡Pero mirá lo que me dijo! ¡Pero, Emilio! No soy más petita que vos, querido. Vos mirá el taco que tenés de goma. De un metro. Sacate ahí. ¡Date vuelta! ¿Cuánto me dís? ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡ following your personality! ¡Bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien! ¡Bien, Luis! ¡Bien, Luis! ¡Luis! ¡Luis! ¡Bien, Luis! 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 Pelotudo, pelotudo. Es verdad? A ver. No, no, eso no lo voy a decir el Enzo, No, no me interesa Nunca dije eso, ni diría Pero popularmente es el enzo No dice Francescoli, nadie Marcelo Araujo, Victor Hugo, nadie es el enzo Es el enzo Yo la taché ya Ahora dice qué Para los que lo quieren es el enzo Sí Ay, no te des estúpido, ya habías escuchado El enzo Para los que lo quieren es el enzo Para los que lo admiran es el príncipe Yo nunca le dije el enzo Para los que lo quieren es el enzo No, no, eso no lo voy a decir el enzo, no Para los que lo quieren es el enzo Al final después prácticamente Que he venido atrás prácticamente Yo no tengo nadie personal Prácticamente Porque ahora no estamos todos prácticamente Ya está todo en los cupos cubiertos Cuando hay un lugarcito que se va alguien Entonces prácticamente hay No, no, yo para que lo vea usted prácticamente A mí me tienen que andar corriendo Porque prácticamente yo me arriesgo Que caen como pajarito Prácticamente 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 ¡Puede! ¡Ricardo! ¡Puede! ¡Puede! Yo no fui para el parro ¡Puede! 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 me olvidé de los zapatos que tenía zapatos nuevos de una chancleta así que no me muestren mucho los zapatos no te lo mostramos no importa no te tomamos los pies ta porta no te tomamos los pies ta porta no te tomamos los pies profesión actriz creo en su palabra profesión es un arma tu físico es un arma más que nada la voz viste tenés que saber cantar y cantar bien nada la voz tiene que saber cantar y cantar bien Que nada a la voz, que tenés que saber cantar y cantar bien. Que nada a la voz, que tenés que saber cantar y cantar bien. Cuando yo era chiquitita, mi abuelita me dijo que en la época de Chile no... Había una actriz llamada Isabel Sarli. A mí no me hizo ni pu ni pa, porque yo desde hace mucho tiempo... Sí me dijeron, pero era divertido. Y yo empecé por el 58 y vos por el 60, en el 60 hiciste ya la flor de lirupé. Te olvidaste con el 62, hiciste en Venezuela, yo hice en Venezuela, porque yo iba a Venezuela en el 62, ya habías hecho la flor de lirupé con Spitz para atrás, en el 60. Libertad, yo opino esto, en la vida hay que saber asumir las palabras. En Román, ¿cuándo empiezo a romper las huevas? ¡Qué guany! ¿Cómo se la dije picando? ¿Cuándo empiezo de verdad? ¿Cuándo empiezo a romper los huevos? ¿Cuándo empiezo a romper los huevos? ¿Cuándo empiezo a romper los huevos? No, pero no, ni un tipo de problema, ya te aviso. Así es la historia de mi vida No, pero ningún tipo de problema, te aviso Inclusive tenemos un pabellón donde hemos traído un dinosaurio de la Patagonia ¿En serio? ¿Vivo? Totalmente no Esperemos que no resisten Bueno, volví a hacer, no sé Totalmente no ¿Vivo? Y quedé como una boluda ¿Se rieron en el control? ¿No se rieron en el control? No nos ríamos por eso Se rieron ya, se tiraban abajo Cris, quedé como una boluda Cris, quedé como una boluda Un poco de todo, a mí me gusta baile, canto Dígame, ¿tienes tiempo ahora para escuchar una cosa? No, claro que no Por favor, por favor, un segundo Te lo pido, por favor ¡Tú manos se ríen! ¡Ay! 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 No, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Pero por qué... No, no puede ser la... Que lo parió de niña. No tenía clip. Ay, Dios mío. ¿Y qué hago? No, es porque te vayas y echamos el llamado de vuelta, vale. ¿Cómo en el llamado? Sí, yo te llamo la perra de años. ¡No, por favor! ¡Ay, qué rico! Muy bueno. O sea, que te ha ido fantástico con el perfumero, Gaby. Sí, por suerte me ha ido muy bien y es algo que me gusta hacer, ¿no? Yo creo que algún día cuando deje de jugar al tenis y aparte, bueno, lo promociono muy bien, ¿no? En todos lados, en las vidrieras de perfumerías, fotos mías por dos lados. Sí, sí. Yo creo que eso es también lo que le está dando el éxito, ¿no? Si algún día lo puedo cerrar, yo te digo... ¡No, no, no! ¡Nunca! Ahí está, ahí está. ¡Ah! No lo podía cerrar. ¿Qué era? ¿Presión? ¿Para presión? Falta un poco de fuerza, ¿eh? ¡Para basta!